Bueno, nosotros somos una fundación empresarial que promueve en todo el país la conexión entre el mundo de la educación, de la formación técnica profesional, de las escuelas técnicas, de los oficios con el sector empresarial. Y lo que estamos tratando de hacer es de trabajar para mejorar la congruencia entre lo que ofrecen los centros de formación profesional, las escuelas técnicas, los oficios que hay en la región y la demanda de las empresas. Y estamos muy felices de este seminario que se organizó aquí en Madrid porque lo estamos viendo como una microregión muy importante, muy diversificada, la microregión entre el departamento de Rawson y el departamento de Viedma con sus ciudades integradas, porque es una microregión muy diversificada, con turismo, con producción industrial, con producción alimenticia de sectores justamente y con logística, punto digamos Trelew, el aeropuerto de Trelew justamente que sigue para el sur y que está como una escala importante, el aeropuerto por supuesto de Madrid. Es decir, es una región que tiene grandes potencialidades y que hay que mostrarlas. Y uno de los temas que, digamos, se tiene que trabajar y se está trabajando acá, creo con mucha inteligencia, es que los intendentes electos se están poniendo de acuerdo para mirar, tener una mirada como comarca, como le llaman ellos, nosotros, digamos, lo vemos como microregión desde el punto de vista técnico geográfico, para justamente apuntar al futuro con estos programas de inserción de recursos humanos en las empresas, aumentar la productividad de las empresas y sobre todo aquellas empresas que están o expuestas a la competencia internacional o que son potencialmente exportadoras. Nosotros a esas empresas les llamamos sectores transables, ¿no? De bienes y servicios que se comercializan internacionalmente. Entonces, esos son los sectores a los cuales hay que asegurarle dotación de mano de obra calificada, de oficios, de técnicos, de profesionales universitarios, y ese es un poco el objetivo de este seminario que agradecemos que organizó el Ministerio de Trabajo, que tiene muy buenos programas de conexión y de beneficios para las empresas que incorporen técnicos, que incorporen jóvenes desocupados, que incorporen justamente aquellos segmentos de la población que tienen menos oportunidades de empleo. Gracias. 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 Gracias.